Gente de oídos sexys, ¿cómo están? Bienvenidos al primer radioblog en la historia. Soy Luisito Rey, el hombre más sexy de YouTube. Y espero en verdad en este momento no me estén imaginando desnudo. Oigan, hoy les quiero platicar de un caso que sonó bastante en redes sociales. ¿Ubican a Lana del Rey? Es una cantante, aunque dice su biografía que también es modelo. Obvio, güey, también soy conductora. O sea, influencer. Hago de todo frente a las cámaras. Nació en Nueva York, es signo Géminis, estudió metafísica y su papá, que por cierto es empresario millonario, le ayudó a financiar su carrera musical. La neta, yo pensaba que Lana del Rey era una chavita, pero realmente es una bichota. Tiene 38 años. Por cierto, ¿cuántos años tendrá la bichota Karol G? 32 años. Vértebra. ¿Y Shakira? 46. Güey, se ve más joven que Kimberly Loaiza. En fin, Lana del Rey vino a México. Tierra de las tunas y los nopales. Dio su concierto en el Foro Sol para 65 mil personas. ¿Te imaginas eso? 65 mil personas gritando al salir al escenario. Es una locura. Cuando con el Werber Tumorro Crew dábamos función en el Teatro Diana para 2,500 personas, se sentía cuando salíamos al escenario una energía que te empujaba para atrás. Cientos de féminas gritando al unísono, sin duda es una experiencia que espero poder contarle a mis bichosnos. Imaginen ahora eso multiplicado a la máxima potencia con Lana del Rey. La cosa en el concierto iba normal, hasta que sucede algo inesperado y sumamente extraño. Editor de Dross, ponme la música. Mientras Lana del Rey cantaba su canción Pretty When You Cry, una secuencia de caídas se suscita en la parte cercana al escenario. Literal una onda pareciera que empuja a las personas cayendo una sobre sí. No soy buen matemático, pero aproximadamente 500 personas caen una sobre otra. En videos en el internet se puede observar cómo empieza desde una zona y se ve expandiendo cuál dominó. Videos más intensos desde donde aconteció todo muestran la desesperación de la gente que literal no sabía qué pasaba. Solo gritaban quejándose del dolor de que se habían caído o les habían caído encima. Listo, editor, basta con la música de terror. ¡Que ya! A ver, banda, ¿qué pudo haber sido? Hay muchos que dicen que fue literal un ritual de lana del rey para chuparle la energía a la gente. ¡No creo! Otros dicen que fue un fallo de la Matrix. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz. ¡No creo! Otros dicen que fueron simpatizantes de Claudia Sheinbaum como cortina de humo para que voten por ella. Yo tengo tres teorías. Teoría 1. En el público estaban ni más ni menos que Goku y Vegeta. ¿Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí, soy más fuerte que tú. ¿Qué? Y ahí se detona todo. Teoría 2. Fue un mini temblor. Obvio no se sintió tan fuerte, pero la gente que estaba ahí donde fue el epicentro, pues sí lo sintieron y hasta se cayeron. Teoría 3. Estaban parados en sillas y se cayeron. No había sillas, estaban todos parados. Ok, entonces la teoría 3 no es. Teoría pilón. Alguien se echó un pedo e hizo desmayar momentáneamente a los de alrededor. No se sabe. Si tú tienes otra teoría, te invito a comentarla. Por lo pronto, Lana del Rey declaró que ella no conoce a Claudia Sheinbaum. ¡No creo! Y pues así. Este fue su radio blog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me despido. Nos vemos en otro episodio si así lo quieres. Cuídense. Bye. Esa es la bondad de ser felices. Cinco de la mañana. Cuídense. 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 Gracias.